Traído de poetos, duetos, Jesús García Rodríguez y Miguel Dasen. Chulo de piscina. Chicas en bikini, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué gustito! Siento una cosquilla. Pechos en flor, caderas oscilantes. Largas piernas, senos insinuantes. Pelirrojas, rubias, castañas y morenas. Estando aquí se me quitan las penas. Bronceador yo ser quisiera. Se me iba a poner como una pera. Admiro sus torsos. Admiro sus siluetas. Son más bonitas que las pesetas. El agua está fría o tal vez templada. Pareces en ella una musa o un hada. Tomamos un trago en el cheringuito. Yo te acompaño como un perrito. Hay tías buenas y tíos mariquitas. Pero no importa porque tú invitas. A las ocho cierran. ¡Qué pena me va a dar! Luego en tu casa podemos quedar.